Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con productos acabados. Si os interesa saber qué cositas he terminado y cuál es mi opinión sobre ellas, quedaros a ver el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. Lo primero que he terminado ha sido este agua micelar de la marca Evoluderm, que es un agua micelar que no tiene parabenos, que es para pieles sensibles y reactivas. No tiene alcohol, es libre de alcohol. El precio es aproximadamente 3,99€ y me ha gustado bastante, ¿vale? Es un agua micelar que, al menos a mí, que mi piel es muy sensible, no me irrita para nada la piel, me desmaquilla bastante bien. Es económico, tiene bastante cantidad, trae aproximadamente 500ml. Y es un agua micelar que os la recomiendo que la utilicéis. Es verdad que si me pongo a elegir entre esta y la de Garnier, prefiero la de Garnier porque me gusta un poquito más. Pero esta es muy buena agua micelar. Ha salido en muchos de mis vídeos de productos acabados, o sea que las sigo comprando a pesar de que me gustan más las otras. Pero os la recomiendo porque está muy, muy bien. El siguiente producto es este gel limpiador al agua de la marca Deli Plus, que ya muchas lo conoceréis. Y, bueno, qué decir de él, desmaquilla bastante bien. Es un buen producto, pero a mí me irrita un poquito la piel. No me la irrita, sino que me cuesta un poquito la piel, me pica un poquito la piel, ¿vale? Para mí, para mi tipo de piel, es un poquito fuerte. Trae 250ml. El precio ronda aproximadamente los 3€, aproximadamente. Ahora no sé decir con certeza cuál es su precio. Y yo, en principio, no voy a volver a repetir con él. Es verdad que es muy cómodo porque es en forma de pan, ¿vale? El bote, pues, es fácil apurarlo porque se abre y puedes apurarlo hasta el final. Pero no me convence, como me deja a mí la piel, que me la deja un poquito irritada o que me escuece. Así que no, no lo voy a repetir con él, chicas. Lo siguiente que os voy a enseñar es este reparador de punta de la marca Boracure. Es Baskov, ¿vale? Está súper, súper aprovechado. Es, para mi gusto, el mejor reparador de punta que hay en el mercado porque es económico, es efectivo y me encanta. Llevo utilizándolo un montón de años. La verdad que sale mucho de mis productos acabados porque es que es un producto que de verdad me gusta, que soy fiel a él porque merece la pena. Me deja el pelo súper sedoso, con todas las puntitas bien selladas, no apelmazza el pelo, huele genial, la verdad. Y el precio son aproximadamente 10€ dependiendo del centro donde lo compréis, ¿vale? A mí, en la peluquería donde yo lo compro, 10€ aproximadamente y trae 75ml, ¿vale? Os lo recomiendo que lo probéis si tenéis el pelo castigado, con las puntitas abiertas, si lo tenéis, ah, pero porque sella la cutícula, te lo deja súper, súper bonito el pelo y te ayuda mucho a la hora de peinarlo. Así que, súper recomendadísimo, chicas. El siguiente producto que os voy a enseñar y que os voy a recomendar es este shampoo para pelo blanco y platino que al ser de color como moradito o azulado, ya no queda nada, está súper, súper lachado, pues al tener ese colorcito como moradito, pues te matiza lo que es el color amarillito que se pone en el pelo cuando te hacen mecha, cuando te lo recolora, ¿vale? Más o menos veis el color que tengo, pues este shampoo yo me lo aplico a la semana una vez aproximadamente porque a mi pelo le tiende a resecar un poquito, me lo noto un poquito más seco, con las puntas un poquito más secas cuando me lo aplico. Pero que es un shampoo para color, no es un shampoo para lavarlo, no es un shampoo para que te lo deje más suave, sino un shampoo de color, ¿vale? Para matizar un poquito el color amarillento que suele salir en el cabello. Me gusta muchísimo, siempre vuelvo a repetir con él porque me deja el pelo así como un color ceniza muy mono, ¿veis? Recomendadísimo, chicas, eso sí, que reseca un poquito, ¿vale? Aquí pone que realza el cabello blanco natural de las canas, reaviva el brillo y aporta luminosidad. Me gusta muchísimo. El siguiente shampoo que he terminado es este shampoo de la marca Garnier, de Garnier Fructis. Es el shampoo fortificante que es para cabellos muy secos y dañados. Es una fórmula enriquecida con aceite de carité y tres aceites esenciales, sin parabeno. La verdad que este me ha gustado muchísimo. El olor es muy, muy rico, me ha gustado muchísimo. Normalmente a mí las cosas de Garnier me gustan bastante, no lo sé por qué. Será porque son buenas. Pues eso, me ha gustado bastante, me dejaba el pelo muy sedoso. Este se ha notado yo un pelo muy, muy sedoso. Trae aproximadamente 300 ml. El precio ronda los 2 euros y pico, 3 euros aproximadamente. Ya sabéis, depende dónde lo compréis. Me ha gustado muchísimo. Sin duda volveré a repetir con él porque veo que es un producto, un shampoo que me deja el pelo súper suavecito, muy limpito. Me dura bastante en lavado. Es el shampoo Nutri Repair 3 Butter, ¿vale? Para pelo muy seco, áspero y débil. Así que chicas, recomendadísimo probarlo. Os va a gustar. El siguiente shampoo que también he terminado es este de Vascore, el Gliss Eye Repair, ¿vale? Esta gama que tiene queratina líquida, pues me gusta bastante, ¿vale? Es un shampoo que me ha agradado. El olorcito, a ver qué huela. Huele bien, como a queratina, ¿vale? Es un olorcito más particular a queratina. Tiene también aceite de algán. Te promete nutrición intensa y antirrotura para cabello castigado y quebradizo. Y la verdad que también me ha gustado bastante. Este aproximadamente salía 2 euros. Trae 250 ml. También es muy buen shampoo. Y toda esta gama, como he comentado, pues me gusta bastante. Sobre todo este del botecito como dorado y taponcito negro. Me ha gustado bastante. Y no descarto volver a repetir con él. Me encanta. Otra cosita terminada ha sido este contorno de ojo de la marca Bavaria. Que te promete efecto alizante y antiarrugas. Este no es la primera vez que lo uso. Lo he utilizado ya. Este será el tercero, así aproximadamente. Y, ¿vale? Cuando estoy buscando un contorno de ojo y no encuentro ninguno que sea bueno, bonito y barato. Pues echo mano a este porque sale aproximadamente 5 euros y pico. O 6 aproximadamente. No hace milagros. Yo mis ruguitas de expresión las tengo. Pero bueno, te soiza un poquito el contorno. Te prepara un poquito el contorno para aplicarte maquillaje. Para aplicarte los distintos productos que te aplicas a la de maquillarte. Y trae aproximadamente 15 mililitros. Y sí, no está mal, ¿vale? Es verdad que yo siempre estoy todavía buscando un contorno que sea buenecito, que no sea muy caro. Y entre todos los que voy probando, este me va gustando más que los demás. Así que, chicas, si no la habéis probado, utilizadlo, probadlo, que os va a gustar. Esta crema chica, si no la habéis probado, que me extrañaría mucho que no la habéis probado, es la Checkpoint. Es una crema que dice que tiene colágeno, teca y aloe vera. Trae 40 mililitros y la verdad que va genial. Es verdad que es una cremita un poquito densa. Ya para pieles un poquito a partir de treinta y tantos años lo recomendaría yo. Yo me la aplico por la noche, ¿vale? Y es una crema hidratante, nutritiva. Genial, me encanta muchísimo. Llevo un montón de años probándola. Es verdad que voy descansando porque voy probando otras cremitas y demás. Para que también la piel tampoco nos acostumbre siempre a la misma crema. La verdad que me gusta muchísimo. El precio son aproximadamente 5 euros. Yo lo compro en perfumerías Primor. Muy recomendada chicas. Si no la habéis probado, probadla que no os vais a arrepentir. Otra de las cositas que he terminado ha sido este agua de colonia, la Ross Nude. Que se vende, como ya sabréis, en supermercados Mercadona. A mí es un olor que me encanta, ¿vale? Es un olor así como huele como a rosa. Ross Nude, ¿vale? Rosa así como muy nude, muy natural. El precio ronda los 9 euros. Trae la cantidad bastante. Trae aproximadamente... ¿Cuánto trae esto? 75 mililitros, ¿vale? Es un aroma que me encanta. Es de las pocas colonias que tiene Mercadona que soy fiel a ella porque las demás, como tú, no me terminan a mí de encajar. Esta sí me gusta muchísimo. Así que chicas, dejadme aquí en comentarios qué agua de colonia, de Mercadona o de otro sitio, ¿vale? Tenéis vosotras para yo echarle un vistacillo y si me gusta, pues comprármela, ¿vale? Esta, si no la habéis probado, muy recomendada. También he terminado el desodorante también Ross Nude, ¿vale? De la misma fragancia que la colonia que os he enseñado anteriormente. Todo esto venía en un paquetito, en un pack. Y también el sorante también huele igual que la colonia. La verdad que hace su función, ¿vale? Evita que transpiren la sila y también muy recomendado, chicas. Me encanta también el desodorante. Yo lo llevo siempre en el bolso, ¿vale? Para aplicarte los chips chips. Ah, mira, aquí un poquito. Yo lo llevo, como digo, lo llevo siempre en el bolso, ¿vale? Como ya he comentado. Y me encanta. Y ya para finalizar, pues también he terminado este desodorante de la marca Sanes, ¿vale? Este que es en forma de rolón, ¿vale? Huele muy bien, hace su función. Es pequeñito para llevarlo en el bolso. Trae aproximadamente 50 mililitros. El precio ronda 1,75€. Esto es, este concretamente es de la gama Dermosensity, ¿vale? Para piel sana y promete una protección de 24 horas. La verdad que lo cumple. Me gusta muchísimo. Es uno de mis desodorantes preferidos que tengo en uso. Y yo lo recomiendo y os invito a que lo probéis si no lo habéis probado todavía. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un dedito arriba. Así sabré que os gustan mis vídeos. Seguiré haciendo más vídeos de este tipo. Compartir el vídeo en las redes sociales. Seguirme en las redes sociales. Suscribirse que es gratuito. Sí, que es gratis. Es gratis. De las pocas cosas que quedan hoy en día que son gratis. Activadme la campanita para que os lleguen los avisos cuando hayan un vídeo nuevo en el canal. Un beso muy grande. Y que no se olvide. Y que no se olvide de ser felices. Nos vemos. Chao. 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 Chao.